TENGRA PRODUCCIÓNES ¡Presenta! ¡Ah, linda! ¡Linda! ¡Aurorita! ¡Aurora! Para ti ¡Ya se dice! ¡Mueve, mueve! ¡No seas así! ¡Mueve, mueve! ¡No seas así! ¡Mueve, mueve! ¡No seas así! ¡Nicoya! ¡Eso sí! ¿Para qué más? ¡En este maravilloso concierto! ¡Cántalo! ¡Cántalo! Hoy Ya me enteraron Ya me enteré, corazón De los buenos que tú me volvías a mí ¡Mueve, mueve, mueve! Ya lo presentí, ya lo presentí ¡Eso! Desde tú que morrías de mí ¡Pues decirte! ¡Pues decirte! ¡Pues decirte! ¡¿Qué dirás ahora?! ¡Mueve! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve! ¡Mueve! Y moraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo quiero olvidarte Yo quiero olvidarte Yo también Porque tú Solo jugaste conmigo No hay mal Que por miedo no venga Báilalo así Con esta, con esta, aurora Báilalo así Con linda, con linda A aurora Otra cosa pa' mí ¡Disfrútalo ya! ¡Esta me explica! Hoy ya me he enterado De los buenos que tú me ponías a mí ¡Recruzado! Yo lo sé todo Ya lo presentí Es que tú te aburrías de mí Puedes irte Puedes irte Y lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo puedo olvidarte Y lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo quiero olvidarte ¡Ey! ¡Báilalo! Taira Producciones Internacional ¡Presenta! ¡Más linda! ¡Aurora! ¡Aurorita! Así tú bailas Así tú gozas Con esta onda Juvenil Así tú bailas Así tú gozas Con esta onda Juvenil ¡Qué rico! ¡Ese pasito sensual! ¡Vamos Aurorita! ¡Cintura Mami ¡Cintura Mami! ¡Cinturita! ¡Lleva ya! Yo no comporto Esa basura Así decía ¡Escúchalo! La noche que Llegué un poquito Con copa Y mis hijos Lloraban despierto ¡Locantados! Siempre que yo llego Solo tú me reenprochas ¡Comba dice! ¡Comba dice! ¡Comba dice! Te puedo dejar Me puedo marchar Pero qué Pero qué serán De mis hijos ¡Comba dice! Te puedo dejar Me puedo marchar Pero qué Pero qué serán De mis hijos ¡Y ahora! De verdad Piénsalo De verdad Piénsalo No me trates así Prometo yo puedo cambiar ¡No, no, 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 no! ¿Por qué? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué? Si yo Yo soy la madre De tus hijos No me trates así Por favor Díselo, 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 hermano Perdón corazón ¡Va ayer! ¡Tú bailas! ¡Tú gozas! ¡Con linda, con linda! ¡Aurora! ¡Tú bailas! ¡Tú gozas! ¡Con linda, con linda! ¡Aurorita! ¡Tú bailas! ¡Tú bailas! ¡Tú bailas! ¡Ese es mi sentimiento! ¡Ese sentimiento! Yo no soporto esa basura Así decía ¡No se puede, no se puede! No llegué y un poquito Con copa ¡Tú bailas! Y mis hijos Lloraban despierto ¡Tú bailas! Y siempre que yo llego Solo tú me reprochas Te puedo dejar Me puedo marchar ¿Pero qué? ¿Pero qué serán de mis hijos? ¡Vamos! Te puedo dejar Me puedo marchar ¿Pero qué? ¿Pero qué serán de mis hijos? ¡Qué lo dicen! De verdad Piénsalo De verdad Piénsalo No me trates así Prometo yo puedo cambiar ¡Vuelve allá! ¡Hicimos una historia! ¡Y sigue la historia! ¡Porque somos! ¡Linda! ¡Linda! ¡Aurora! ¡Aurovista! ¿Para qué más? ¡Eres tan bonito concierto en vivo! ¡Vivo! ¡Para todos mis amigos de todo Latinoamérica! ¡Y dice! ¡Por mí yo quiero! ¡Por mí yo quiero! ¡Por mí yo quiero! ¡Ser parte de tu corazón, cariño mío! ¡Escúchalo! Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti ¡Ay! ¡Ay amor! Te juro que quiero estar junto a ti Viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y la estrella que me alumbra en mi oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar ¡Cantando! Eres tú mi corazón que me hace vivir Walter Aquino Maima y Olga Condeso Mis amores, por siempre ¡Lleva ya! ¡Y canta! Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y la estrella que me alumbra en mi oscuridad ¡Eres todo para mí! Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Que eres tú mi corazón que me hace vivir ¡Todo! ¡Salud a la vida! Amor, no me puedo imaginar Mis días sin ti No me puedo imaginar Tres horas sin ti, cariño mío Sin tus besos Sin tus caricias Sin tus caricias No me puedo imaginar Báilalo suavecito Grosalo suavecito Báilalo suavecito Una y otra Es el pasito que tú vas a bailar Una y otra Es el pasito que tú vas a gozar Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti ¡Chao, amigo! Ay, amor, te juro que quiero estar Junto a ti, viviendo dentro de ti ¡Chao, amigo! Mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y la estrella que me alumbra en mi oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Que eres tú mi corazón que me hace vivir ¡Chao, amigo! ¡Baila! ¡Goza! ¡Con esta hoja! ¡Tú venid! Suavecito ¡Baila, producciones! Mucho cariño Esta noche Gran concierto Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y la estrella que me alumbra en mi oscuridad ¡Ay! Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Que eres tú mi corazón que me hace vivir Báinalo, gozalo, suavecito Báinalo, gozalo, ay, guerrido Báinalo, gozalo, suavecito Toma, 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 cerveza Toma, 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 cerveza ¡Listos! H. Recos Internacional Abelito Anco Con más fuerza que nunca Y con espada ciris Pilar precia Siempre arriba Abajito mami, abajito Abajito mami, abajito Abajito mami, abajito Abajito corazón Y para abordados Sol de oro Efraín Mamani Serafina Quispe ¡Eso sí! ¡Como la goza! ¡Como la goza! ¡Como la goza! ¡Así, así! ¡Linda aurora! ¡Aurorita! ¡Como se mueve! ¡Como se goza! ¡Como se siente! ¡Ey! ¡Sí, sí! Para que bailes Para que bailes ¡Como se mueve! ¡A 4! ¡Leブ ces imágenes! $20 Biology